Capítulo 10. La voz de la niebla. La nueva orilla tenía un aire más frío, la neblina espesa que bajaba de las montañas al otro lado del valle, cubría por entero el paisaje. El río se insinuaba solo algunos metros bajo el etéreo manto. La pareja avanzaba lenta y cautelosamente, parecían flotar. El anciano indio no lo podía ver pero sentía algo que impregnaba el aire, haciendo volar su mente hasta el territorio del bisonte blanco, su amada tierra. Se transportó al lado del riachuelo donde acostumbraba ir a pensar. Sentado junto al fuego de la hoguera que acababa de encender, su mirada perdida en el humo que lentamente subía formando arremolinadas figuras. Del humo empezaron a asomar caras familiares, cada una pronunciaba la misma frase y se disolvía. ¿Cuánto de mí llevas en ti? Iban diciendo, su abuelo, su abuela, su padre y su madre, sus tíos y tías, sus primos y amigos de infancia y adultez. Todas las mujeres con las que alguna vez había tenido amores también lo interrogaron. Por último apareció el rostro de luna que espera, después de mirarlo fijamente abrió los labios. ¿Cuánto de mí llevas en ti? Preguntó la india, disolviéndose enseguida dentro del espeso humo a su lado. El melódico crujir de la madera, acariciada por el fuego, le repitió dentro de su corazón cada una de las preguntas. Una nube de chispas doradas surgieron de los carbones, que liberadas y livianas se elevaron con el humo hacia la oscura noche. Talón de oso enfocó la vista y pudo ver, asombrado, como cada chispa se convertía en estrella titilante en el negro manto nocturno. El indio comprendió enseguida la pregunta. No nos damos cuenta, pero somos parte de otros y en cada vida vamos recibiendo logros y pesares que pasamos a nuestros descendientes con el ejemplo, pero sobre todo con las palabras que repetimos de una generación a otra. Ahora me doy cuenta de esta pesada carga. Una lágrima y luego muchas más le brotaron de los ojos. Se sintió mucho mejor al descubrir cómo liberar todo esto, que no siendo suyo se empeñaba en llevar a donde iba. La melodía que produjo la madera hizo liberar las chispas, que son como las cargas acumuladas dentro de nuestras mentes. La melodía de la flauta puede hacer exactamente lo mismo. Talón de oso había llegado a descubrir cómo el interpretar la flauta de amor, de alguna manera mágica, producía el mismo efecto que la madera ardiendo en el fuego, soltar el peso de todo lo que había arrastrado en la vida y que realmente no era él. ¿Sabías que la música es el lenguaje primario, ancestral y verdadero? Dijo Cocopelli, con su voz chillona desde atrás. Talón de oso volteó sobresaltado, pero la espesa niebla no permitía ver más allá de dos pasos alrededor. Te das cuenta, en la música no caben las mentiras. Siempre se necesita de la palabra para mentir. Es por esto que la rama que canta permite transformar el aliento, el mismo aire que usamos para hablar, en melodía musical. La música es el lenguaje original de los corazones humanos. La melodía pentatónica solo puede transportar la bondad. Ustedes humanos, su esencia misma es la bondad. Solo en planetas como el tuyo, tan densos, las razas humanas hablan con palabras y lenguajes programados para confundir. Desde mucho antes que la fórmula humana fuera combinada con la de los animales monos de su planeta, ustedes no hablaban. Su lenguaje siempre ha sido musical, sin palabras. Toda comunicación salía desde su centro de energía ondulatoria. La rama que canta les permitirá recordarlo muy bien. Cocopelli salió de la espesa niebla y le dio unas palmaditas en la espalda al indio. Continuemos nuestro camino, casi llegamos a la isla Huíaca ya donde escucharemos las notas musicales de la verdad. Ahora estás preparado para reencontrarte con tu mitad verdadera, allí adelante, te está esperando. La niebla formaba una gran pared que subía en vertical, la pareja de caminantes salió hacia un resplandeciente día de cielo azul. Ahora el indio podía ver nuevamente, volteó asombrado para mirar aquella montaña de humo blanco que estaba dejando atrás. Un poco más adelante un hermoso puente dorado frotaba sobre aguas tranquilas, uniendo la orilla con la isla que parecía un inmenso plato verde rodeado de agua muy pura. No había otra cosa que hierva suave y baja. Ningún árbol, ninguna ave. Los amigos, maestro y alumno sonrieron al tiempo que ponían sus pies sobre la hierba verde y mullida de la isla. Ponte cómodo talón de oso, es una ocasión verdaderamente especial para ti, pero también para tu raza en tu planeta. No puedes imaginar cuánto, Cocopegi le indicó con su delgado brazo, sentarse sobre un pulido y hermoso tronco que yacía más adelante. Ahora estamos casi listos. Solo falta que le des aliento a tu flauta de amor. El anciano buscó en su bolsa y tomó la flauta. Algo raro le había pasado al instrumento. Su flauta ahora era más corta que antes cuando la había sacado de la llama azul en la isla anterior. No te preocupes amigo, aquí las cosas suceden de forma muy especial para ti. Esta nueva flauta tiene las cinco notas fundamentadas en la nota A, La, y son las apropiadas para la verdad que estás a punto de encontrar. Así la podrás transmitir a tu gente desde tu disco de energía, situado exactamente en tu garganta. Talón de oso quedó pensativo, ¿qué más verdades llegarían? ¿No eran suficientes todas las que habían sido reveladas hasta ahora? ¿A qué verdad tan grande se refería su amigo? Dale tu aliento, dijo Cocopelli, que salga desde tu corazón. La exquisita melodía resonó de una forma que hasta ahora el anciano no había sentido. Una sonrisa se dibujó inmediatamente en los pequeños labios del reptiloide. Cocopelli miró hacia arriba y dio unas vueltas a sus manos extendidas a lo alto. Una luz dorada, muy brillante, salió de un espejo suspendido a la altura de dos hombres y descendió lentamente hasta situarse flotando frente al indio, que con los ojos cerrados y un gesto de éxtasis en su cara, seguía creando música, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Una nueva melodía se unió a la de Talón de oso. En la mente del indio se dibujó la figura de Cocopelli tocando su flauta y su corazón sonrió. De improviso una tercera flauta se unió al dueto. Talón de oso, sorprendido, no pudo aguantar y abrió los ojos. Frente a su pecho una hermosa luz brillaba como oro. De allí salía el sonido de la tercera flauta, pero no veía ninguna, solo una resplandeciente luz. La voz de Cocopelli en su cabeza le indicó que no parara de tocar. Sigue tocando, sigue, mejor cierra tus ojos para recibir y entender mejor tu lengua original. Tienes al frente a tu ancestro de las estrellas, tú eres un descendiente lejano, que habita dentro de un cuerpo material. Cocopelli tocó una sucesión de notas. Este es el nombre más acertado para tu abuelo estelar. Ahora lo tenía al frente y podía conversar con él en la lengua musical de las estrellas. Pregúntale lo que necesite saber. Todas las preguntas posibles danzaban con amenodía y en perfecta armonía, las respuestas a todas ellas giraban en espiral. Puntos muy luminosos y dorados vibraban expandiéndose infinitamente en todas direcciones. El corazón de talón de oso entendió todas las verdades. En un solo instante se vio a sí mismo como otro punto de luz dorada dentro de la abrumadora e inmensa bandada. Lágrimas de felicidad encontraron los surcos de su rostro para bajar y gotear sobre la hierba. Ya no sentiría nunca más la soledad, la necesidad infantil de protección, el frío de la incertidumbre ni la desolación de la necesidad. No, ya sabía toda la verdad. Ahora estaba seguro de quién era, de dónde venía y hacia dónde iría en un tiempo más, cuando diera el último aliento en esta vida. Su cuerpo, algo transitorio, para vivir en su planeta, nada más. Un chasquido extraño sonó bajo el suelo. De las raíces de la hierba sobre la que caminaban, empezó a salir una densa neblina que no tardó mucho en cubrirlo todo. Nuevamente avanzaban a ciegas dentro de la blanca y envolvente nube. Una sensación interior le permitía a talón de oso estar seguro de que sus acompañantes seguían con él. Se acercó aún más a la orilla del río de arena blanca. Pero por más que afinó la vista no pudo ver el agua. Escuchó una melodía muy suave, casi inaudible, que venía de más adelante, pero siguió la línea que marcaba el contraste del verde de la hierba con la arena la cual podía ver claramente. Luego de un rato de caminar, la confianza que tenía cuando todo estaba claro se fue transformando en un insecto que le zumbaba en los oídos, acompañado de una molesta opresión justo en el centro de su pecho. Ya no estaba tan seguro que siguiera acompañado. —Cocopegi, ¿estás ahí? Solo el frío silencio le respondió al anciano. —Cocopegi. Volvió a pronunciar en voz baja. El zumbido crecía y su cabeza le empezaba a dar vueltas. En un abrir y cerrar de ojos la desesperación se hizo cargo de él. Un sudor frío le recorrió la espalda. La pregunta le surgió desde el interior de su cabeza. ¿Todo estaría terminando allí mismo? ¿Volvería a ver a sus amigos? ¿Sería devuelto a su tierra sin nada más? En un instante todo se aclaró. Talón de oso se sintió muy tonto al ver lo que había sucedido. La repentina niebla había disminuido tanto su visión, que el indio, guiándose solo por lo que veían sus ojos, se había desviado del camino que seguía a la orilla. Tomó otro igual que seguía a la orilla de una pequeña península, casi circular, por la que había estado dando vueltas quien sabe cuánto tiempo. Mientras sus compañeros de viaje lo veían aparecer a lo lejos, en el particular círculo. Cocopelli, sentado sobre una roca, movía su cabeza de un lado a otro, mientras del punto luminoso salía una alegre melodía. Luego que el indio miró toda la escena, no pudo contener más y sus carcajadas se unieron a las de Cocopelli. Hacían coro perfecto con las festivas notas musicales que emanaban del punto luminoso. No deberías confiar plenamente en la información que recibes de tus ojos, oídos, piel y nariz. La vista, el oído, el tacto y el olfato son con frecuencia engañosos para ustedes los humanos con cuerpo. Exclamó Cocopelli cuando el indio se acercó. Los humanos realmente no necesitan tanto del cuerpo, solo para la experiencia material, pero hay mucho más que lo material. Ustedes tienen la intuición que es la visión más amplia y segura que se pueda conseguir. Mientras habitas tu cuerpo, puedes probar la nota de la nueva flauta que llegó a tu bolsa. Ella te ayudará a encontrar el poder que está justo en el medio de tus ojos. Talón de oso sacó de su bolsa una nueva y resplandeciente rama que canta, más grande que la que guardara al salir de la isla anterior. Esta flauta de amor es Juana Exape, Intuir, está afinada en la nota E, Re. La melodía que producen sus cuatro notas afines son percibidas por el disco de energía ondulante que tienes en tu frente. El anciano indio cerró sus ojos y se dejó arropar por las mantas de la calma y la serenidad. Tomó una profunda inspiración de aire por su nariz. Luego, aplicó suavemente su aliento a la flauta de amor. A medida que creaba la melodía, sintió elevarse de la verde pradera en que estaba parado. Poco a poco subió flotando en el tibio aire hasta situarse en lo alto de la única colina que había en ese paisaje. Se sintió muy tranquilo y sereno, observó en redondo y hacia abajo toda la extensión de la verde pradera. Allí, en ese manto temporal podía percibir todas las posibles situaciones de su vida, juntas, sin límites que marcaran pasado, presente o futuro. Se centró en todo aquello que deseaba entender para ayudar a su pueblo, pero también a toda la humanidad, que ahora sabía, era inconmensurable. Confiado, dejó que la melodía se lo mostrara en la pradera temporal que estaba abajo. Pudo distinguir un caballo blanco que corría muy veloz hacia una gran aldea llena de gente feliz. Una vez encontrado su deseo y rotas las barreras del espacio temporal, se permitió sentir esa realidad. En este instante las intensas sensaciones de bondad que la música transmitía, hicieron que del centro de su corazón saliera un punto muy luminoso que se unió al coro melódico de toda la humanidad, un océano infinito de puntos luminosos suspendidos en total armonía en la inmensidad de los muchos universos. Para poder enseñarte la nota de la flauta que te falta por escuchar, debemos ir a la última isla de este río. No queda muy lejos de aquí. No queda muy lejos de aquí. No queda muy lejos de aquí. No queda muy lejos de aquí.